Hola novia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va corazón? Bueno, yo soy Natalia Sierra, la cantante, y estoy aquí para serenatearte esta noche, para sacarte una sonrisa, para hablarte de esperanza, para abrazarte en la distancia. ¿Y sabes quién te va a abrazar hoy? Tu hija, Estefanía, que te quiere muchísimo, que te ama muchísimo, y que quería enviarte este detalle para que subas el ánimo, para que te sientas mejor, para que sepas que te quiere la gente, para que sepas que somos afortunados todavía, porque aunque estemos lejos, pues tenemos la fortuna todavía de tener salud, y de poder respirar, y de poder mirar el sol, y también ver la noche. Así que tenemos muchísima fortuna, mi querida novia. Yo soy Natalia Sierra, la cantante, exparticipante del programa A Otro Nivel Canta Conmigo Brasil, y me contrataron hoy para eso, para hacerte feliz, para llevar música hasta tu alma y hasta tu corazón. Así que espero que lo disfrutes mucho, porque todavía no se ha terminado el mes de madres, y me contaron por ahí, que te gustan mucho las rancheras, así que es la combinación perfecta, para que puedas disfrutar esta canción conmigo. ¿Vale? Esto dice así. A mi madre va este canto, Hoy que estamos de alegría, hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía. Hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía. Te regalo esta canción, y un ramillete de flores, Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores. Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón, Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores. Te regalo esta canción, y te pido, Madrecita, consuelo de mis dolores. Mis palabras son humildes, mi canto es una oración Con un beso yo te entrego alma, vida y corazón Con un beso yo te entrego alma, vida y corazón Soy el hijo más humilde que no ha tenido riqueza Pero sí tengo a mi madre y con ella no hay pobreza Pero sí tengo a mi madre y con ella no hay pobreza Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido madrecita que me des tu bendición Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Ay, que me des tu bendición Querida novia, me cuentan que quieren abrazarte Y quieren darte las gracias por ser una mujer tan guerrera Y tan luchadora, y por eso le dan gracias a la vida Pero más que darle gracias a la vida Te quieren dar este mensaje a través de esta siguiente canción Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Vendrán las flores de mi amor en primavera Y en el verano aumentará el calor con mi pasión Y en el otoño cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Tendrás las flores de mi amor en primavera Y en el verano aumentará el calor con mi pasión Y en el otoño cuando las hojas caigan Y en el otoño cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Te amaré toda la vida Querida novia Querida novia, espero que te hayas puesto feliz Que no te olvides que tenemos la gracia de la vida infinita La bendición de Dios Y que espero que hayas pasado este ratito muy, muy agradable Ya sabes que tu hija Estefanía te quiere y te adora Y te abraza en la distancia Chayito 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 Chayito